El libro de la Cana y la Represión Es un libro pero también es una manera de defender, como decía Liscano La palabra para contarnos las cosas por su nombre a todos los uruguayos y las uruguayas Hoy, 50 años después del golpe, seguimos leyendo ese libro Y seguimos gritando muy fuerte, nunca más terrorismo de Estado Les leo de Silvia Peirú, junio del 73 Oigo venir el tren que silba Cuando llego a la estación de Bernal con mis hijos de la mano me doy cuenta de que va repleto La gente está sentada hasta en el techo En los meses que llevo de exilio en Argentina no había visto pasar un tren así Me recuerda a una película de la India pero este tren viene de La Plata, Tolosa, Citibel, Verazategui, Villa Eleisa, Espeleta, Quilmes Desde el techo y por las ventanillas los muchachos gritan consignas y mueven los brazos con fuerza No tocar, no tocar, no tocar al Uruguay Me convenzo de que ellos solos desde el techo, las ventanas, los pescantes sí podrían detener cualquier dictadura Mientras el tren frena las ruedas chirrían Agarro fuerte de las manos a mis hijos que tienen uno y dos años Los cuido, decido, no subo, no hay lugar Quiero ir al centro pero predomina la cordura Alguien sí logra treparse y le hacen un sitio Van a la Plaza de Mayo a manifestar por Uruguay Los quiero acompañar con toda mi alma Son jóvenes, soy joven El padre de mis hijos está preso en el penal de libertad Es una tarde fría Pienso, los uruguayos no tenemos ni idea de cuánto nos quieren los argentinos Deseo ir con ellos pero el viejo tren rechifla, sopla y se va sin nosotros Quisiera estar en mi país, con los míos Me quedo y leo en el andén la tapa de los diarios Golpe de Estado en Uruguay Disolución del Parlamento Uruguayo Hoy, concentración en Plaza de Mayo Huelga General en Uruguay También leo la tapa de una revista Se casa Claudio García Satur Y en otra, bajan los precios de la carne y el aceite ¿Quién dijo inflación? Es el comienzo de las dictaduras en el cono sur Llega otro tren igual al anterior La gente también va sentada en el techo Abrigados con gorros de lana Imagino otra vez que los acompaño Pero en realidad los miro irse y espero desde el andén de Bernal Que lleguen a destino Don Bosco, Huilde, Villa Domínico, Sarandí, Avellaneda, Constitución Pasa por la cancha de Racing, la de Independiente Dejan atrás casitas con techos de lata Alambrados con enreaderas de flores azules Vagones destartalados Chimeneas humeantes de las fábricas El tren cruza el Riachuelo A lo lejos se dibuja el Puente de la Boca Un hombre baja de la máquina en cada andén Y grita el nombre de las estaciones Me imagino cuando lleguen a Constitución Cuando caminen agrupados Cuando canten consignas Lleguen a Plaza de Mayo y griten por Uruguay Mi tierra querida Compañeros, compañeritas Con paso de niño volvemos al apartamento Desde la casa los días claros se ve la costa de Colonia De la celda de libertad mi compañero ve el resplandor de Buenos Aires Él piensa una millonésima parte de esa luz viene de mi casa Va a ser corto, escribe mi padre Máximo cinco años, te lo prometo Cinco años, cinco A las cinco de la tarde Como en el poema La otra cita es en 18 La principal avenida montevideana Quiero llegar Puesta a soñar Nadie me para Han pasado los días Ya estamos en julio Es un viaje de vapor, lento Muy lento La impaciencia me carcome Vuelvo a Montevideo Las gaviotas vuelan bajito Cruzan la rambla Es de mañana y el cielo está gris El mar también El puerto huele a pescado La llama de Ancap todavía está encendida No encuentro a nadie Me doy cuenta Como en otros sueños Que no llegué a tiempo En la manifestación Estuvieron todos Pero fue la tarde anterior La represión no faltó Hubo palos, gases, tiros Ellos no se rindieron Yo los conozco bien Se levantaron del suelo Gritaron más Alzaron banderas Las pancartas Me parece verlos Quiero mirar la ciudad Por última vez Ver las gaviotas Sobrevolar los techos Los caballos sueltos Por las calles ¿Dónde está la gente? Paso en bicicleta Por la misteriosa casa Con Torreón Me prometo que algún día Pediré para entrar Despierto en Buenos Aires Como después en España Por 12 años más Perdido por la noca El 70% de la firma De la misma Todas las controlas Arribulaciones Te van a encontrar En la misma El 60% De la misma